Muy horrible no poder abrir tus ojos y sentir como que nunca más los vas a volver a abrir. Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Luis Arizala y el día de hoy les traigo un story time de uno de los casi peores días que he tenido. No digo peor, pues porque al final fue un gran alivio para mí. Entonces, pues, empecemos con esta historia. Bueno amigos, todo empieza en octubre del 2017, sí, en el 2017, cuando asistí a un evento que se llama El Sofa. Yo antes hacía cosplay y pues con el paso del tiempo como que le fui quitando el gusto, ¿no? Pero sin embargo me gusta y no estoy cerrado a volver a interpretar un personaje algún día. Amigos, para este evento yo me apliqué, me puse unos lentes que son, que ocupan todo el ojo. No me acuerdo cómo se llaman, escleredas. Bueno, no me acuerdo, ustedes me entenderán, ¿no? Al principio cuando me puse esos lentes, o sea, literal, me empezó a arder demasiado el ojo. Pero yo veía como unos tutoriales que sí que eso era normal y que pues que no iba a ser la gran cosa y que con el tiempo se me iba a quitar o si uno sentía como, no sé, como un mugrecito en el ojo. Eso es normal y que luego se quita, amigos. Amigos, y antes de que comenten como si sabes que fue por usar lentes, porque sigues usando lentes de contacto, tienen que esperarse al final, ¿sí? Bueno, entonces cuando yo empecé a sentir el ardor de los lentes, o sea, yo vi que era normal y así, incluso encima de los lentes yo me aplicaba gotas lubricantes y todo eso para que se mejorara el ardor. Bueno, amigos, al fin y al cabo fui, me dirigí a Corferias, ese día fui con un amigo, sí, era un día jueves, era un día jueves y amigos, bueno, muy chévere, o sea, vimos todo, cosas así, pero, o sea, a mí siempre me estaba ardiendo el ojo y me seguía ardiendo, o sea, este ojo derecho me ardía y el izquierdo sentía como un mugre, o sea, pero pues yo había visto en los tutoriales que eso era normalito y dije, o sea, eso se me va a quitar y así. Antes de ir al evento, yo me los hité y los lavé dos veces y me los puse, y o sea, y no sé por qué seguían así. Bueno, amigos, al fin y al cabo, pasó un tiempo donde, en serio, no sé, me ardían demasiado los ojos, salía como a los espacios donde estaba el sol, y, o sea, inmediatamente los ojos se me cerraban, o sea, sin, o sea, uff, una sensación súper horrible. Entonces, bueno, al final y el día lo soporté, soporté todo el día esos lentes cuando nos subimos a la estación de Transmilenio, o sea, tenía que saber como qué me servía para ir a mi casa, sí, y pues yo no veía las letras de lejos, o sea, veía como si todo estuviera en neblinas, o sea, eso lo empecé a apreciar cuando ya se hizo de noche. Y, bueno, al fin y al cabo, llegué a mi casa, me quité los lentes, o sea, y los dejé ahí y descansé, pero pues no me puse ninguna gota ni nada. Entonces, quise dormir. Entonces, a lo que estaba dormido, amigos, yo, no sé, o sea, desde el tiempo como que tú estás como medio dormido, pero luego te quieres como despertar, no sé, ir al baño, ir a comer algo, así me pasó. Entonces, yo me desperté y, amigos, tenía todo esto, todo esto lleno como de materia, o sea, ¿cómo es? Conjuntivitis. Bueno, no sé, era una cosa impresionante y a mí nunca, o sea, nunca en la vida me había salido eso en los ojos. Y, bueno, entonces, no le puse cuidado. Fui al baño, me lavé la cara y me volví a dormir. Y, al rato siguiente, amigos, o sea, iba a abrir este ojo y no lo pude abrir, me pesaba, o sea, me pesaba demasiado el párpado como para abrirlo. Bueno, me disculpen, es que es algo feo. Yo digo como que uno no sabe las cosas hasta que uno las vive en carne propia. Entonces, bueno, yo dije, eso es normal, estoy muy cansado de los ojos, de seguro los lentes estaban sucios, o bueno, no sé, pero no me alarmé tanto, o sea, no me alarmé cuando no podía abrir el ojo porque pensé que era, pues, por lo que tenía acá en el ojo. Entonces, me quité un poco y al otro rato, amigos, me volví a despertar. O sea, yo estaba como entre despierto y dormido, despierto y dormido. Me volví a despertar, amigos, y los dos ojos me pesaban, o sea, yo me iba a quitar como las lagañas así y los dos ojos me, o sea, me ha causado dificultad abrirlo. En eso yo, o sea, no tuve otra opción, sino que como empezar a gritar, a tocar la puerta de mis papás súper fuerte, a hacer como un alborote, pues, porque amigos no veía bien, o sea, no podía abrir yo mis ojitos, o sea, fue horrible. Y mi mamá, pues, se despertó de un genio, como siempre, pero pues al verme que de verdad yo estaba como con los ojos mal, me llevó al hospital más cercano, y en el hospital más cercano era el hospital del Tunal. Con eso no quiero decir que yo vivo en el Tunal, ¿no? Yo ya, pish, ya me fui de ahí. Y que, amigos, cuando fuimos allá, en el hospital no tenía, como se dice, como el que revisaba los ojos y así, o sea, y estaba muy lleno todo, entonces nos tocó irnos a otro hospital, amigos, hasta que me formularon unas gotas. Entonces, yo, cuando íbamos a caminar al hospital, o sea, cuando nos bajamos del taxi, o sea, yo no podía abrir los ojos, o sea, para nada podía abrir los ojos, y menos dentro del hospital, o sea, me dio así, así. Y, o sea, les juro que sentía algo súper feo, tenía los parpados súper pesados. Uff, fue muy horrible. Bueno, al fin y al cabo me dieron unas gotas, yo dije me voy a perder los otros días del evento, pues porque el evento dura como cuatro días, pero no, no me los perdí. Al segundo día, o sea, pude volver a ir, me formularon unas gotas, pero pues no usé, no pude volver a usar lentes de contacto, la verdad, de los grandes, o sea, de los que ocupan todo el ojo. Y, pues bueno, como me fue curando el ojo y así, me aplicaba las gotas en el tiempo que me dijeron. Y, del todo, pues saben, no fui como tan bien de la visión al evento. Y ese es el story time que les tengo, que les tenía, o sea, es muy horrible no poder abrir tus ojos, y sentir como que nunca más los vas a volver a abrir, o sea, si me entiendes, es una sensación súper horrible como sentir tú como que no vas a volver a abrir tus ojos, como que no vas a volver a ver los colores, a sentir, o sea, como, es una sensación súper fea, o sea, nadie lo va a entender hasta que lo viva, y o sea, en ese tiempo a mí, o sea, por los lentes que ocupaban todo el ojo, o sea, yo siento como que fue una mala idea haberme los puesto, y hasta, bueno, todavía los tengo, pero pues no los uso, literal, pues porque fueron bastante caros. Pero, bueno, de todo se aprende, ¿no? Y desde ahí empecé como a hacer más cuidado con mis lentes de contacto, como a aprenderlos a lavar, cosas así, porque no quería que me volviera a pasar, lo que me pasó cuando vivía en el túnel. Y pues ya, amigos, ese fue todo el video, espero que les haya gustado el storytime, me dejan una manito arriba, y nos vemos en otro video, ¡chao! Chau! 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 Chau!